Empresa de Cripto dijo que pagó vuelos de campaña de Petro sin reportar, por la silla vacía. La empresa se llama DailyCorp. Sus dueños son Omar Hernández Dolce Rusiao y Cristian Andrés Hernández. Ambos están imputados por la Fiscalía por captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos. Su abogado habló hoy en Caracol Radio y dijo que la empresa pagó un vuelo de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que no fue reportado. Víctor Muñoz, el abogado, dijo que Omar Hernández presenció una reunión entre Ricardo Roa, gerente de la campaña de ese entonces y hoy presidente Ecopetrol, y Juan José Benavides, dueño de la criptomoneda. El aporte de DailyCorp a la campaña Petro. Según explicó el abogado, DailyCorp pactó con Roa una ayuda en especie, que implicó un tipo de trueque entre la empresa y el futuro gobierno. El pacto, según el abogado, era que el futuro gobierno beneficiaría a la empresa en una eventual política de criptomonedas nacional. La regulación de criptomonedas fue anunciada por el gobierno en octubre de 2023. El abogado asegura que Ricardo Roa dijo necesitar esos servicios y que, precisamente, por eso la ayuda sería en especie, para que la plata no quedara registrada en las cuentas oficiales de la campaña. El avión no reportaba. DailyCorp compró un avión en la empresa social aérea de Baguel, Sadi S.A.S., cuyo dueño es Carlos Restrepo, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. La empresa puso el avión al servicio de la campaña presidencial de Gustavo Petro. De hecho, ese avión es el escenario de una famosa foto del candidato Petro y su jefe de agenda Armando Benedetti, durmiendo durante las correrías. El logo de la empresa en dorado se ve arriba de la cabeza de Benedetti. El valor estimado de los vuelos que hicieron Petro, Benedetti y otros políticos del petrismo fue de casi 4 mil millones de pesos, según el abogado. El abogado dijo que la Fiscalía y el CNE ya tienen los testimonios de su defendido. Otro vuelo no reportado. Este es un caso similar al que esta semana reportó la silla vacía con un vuelo de campaña para las consultas internas del petrismo, cuyo avión lo prestó el empresario y hoy contratista estatal Pero Contech.